Toda luna, hasta la mañana de él Llorando el día, la lluvia del día De su santo padre No sé tu hombre, que morirá De ser tu amor, toda luna llena Pero a todo lo quiero, que es lo primero Que te vende el caer Que te juro y mola, la lluvia de su santo No te vende el café Llorando el día, la lluvia de su santo padre No te vende el día, que te amo mujer Dime luna de plata Que te vende el caer